Hola, yo soy Esteban Domínguez, vengo a invitarlos a todos los hurraeños a que estén en la exposición Joyas entre la niebla, que son fotografías macro de animalitos y de plantas muy pequeñitas de todo el país y esto va a ser en el pequeño teatro de Medellín, en el centro. Esta exposición va a ser realizada del 4 de octubre al 5 de diciembre, van a ser dos meses allá. Esto es netamente hurraeño, esto viene de hace más o menos 15 años de fotografía, soy fotógrafo empírico, aprendí en las montañas y yo creo que todos los hurraeños tenemos que conocer qué hay en nuestro territorio y qué hay en nuestro país. Queremos tenerlos y ver caras hurraeñas allá.